Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar cómo configurar una televisión de Samsung con el asistente de Google y con Amazon Alexa. No es especialmente útil ya que los comandos que les podemos dar a través de los dos asistentes son bastante básicos, pero si queréis conectarlas, pues se puede hacer. Voy a hacer primero Amazon Alexa y luego lo voy a hacer con el asistente de Google. Para configurar la televisión con Alexa, lo que tenemos que hacer es entrar en la televisión y vamos a tener que ir a configuración. Luego bajamos a general y dentro de voz tenemos el asistente de voz que queremos utilizar. En este caso podemos utilizar Bixby o Alexa y le tenemos que dar a configuración de Amazon Alexa. Entonces ahora lo que nos dice es que tenemos que escanear el código QR o entrar en esa página web desde el teléfono o en un ordenador y poner el código que nos está mostrando. Entonces vamos a entrar a la página web y ahora lo que tenemos que hacer es poner el código que nos aparece en la televisión. Y ya está. Nos dice que el registro se ha completado y en la televisión nos dice que ya se ha finalizado y ya se ha iniciado sesión con Amazon Alexa. Si entramos en la aplicación de Alexa, nos van a aparecer en dispositivos que tenemos ya configurada la aplicación. Le damos a todos los dispositivos y tenemos ahí la televisión que se llama Samsung TV 2020 U. Entonces pues ya la tenemos configurada y ahora para darle comandos esto es mucho más sencillo que con el asistente de Google ya que realmente lo único que tenemos que hacer es pulsar el micrófono del mando a distancia. Entonces voy a darle algún comando. Volumen 20. Y pon el volumen al 20. Pon la tele en silencio. ¿Ves? Hay algunas cosas que aquí no funcionan, como el silencio. Canal 5. Sintonizando 5. Vale, y pone el canal que toca. Canal 3. Sintonizando 3. Volumen 0. Vale, y pone el volumen al 0. No se puede hacer tampoco muchas cosas. Esto va a ser más o menos igual que con el asistente de Google. Pero se le pueden hacer preguntas a la televisión que el asistente de Google de momento no permite utilizar esta función. ¿Qué tiempo hace? Vale, y como podéis ver, se pone a explicarnos el tiempo que hace y nos aparece en pantalla lo que es la previsión del tiempo. ¿Qué hora es? De momento no es la mejor experiencia, pero al menos nos permite hacerle preguntas a la televisión. Ahora voy a hacer la configuración con el asistente de Google, que es un poco más complejo y hay que realizarlo desde la aplicación de Google Home. Pero antes de eso, tenéis que configurar la televisión con la aplicación SmartThings. Emparejar la tele con SmartThings se hace en un momento, así que no lo voy a mostrar en este vídeo, pero debéis tenerla configurada, porque si no, la aplicación de Google Home no la va a detectar. Para empezar, tenemos que entrar en la aplicación de Google Home. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar la televisión con el teléfono. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle al símbolo más para configurar un dispositivo nuevo. Pero ¿qué pasa? Si le damos a buscar dispositivos nuevos, no lo va a encontrar, porque realmente la televisión no es un dispositivo en sí que sea compatible como pueden ser, por ejemplo, las lámparas o algún aparato. Entonces, ahora me dice que no ha detectado nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar en la gestión de cuentas y aquí salen todas las cuentas que hay para poder manejar, digamos, dispositivos con Google Home. Hay de todo tipo de aparatos. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar y buscar SmartThings. ¿Vale? Entonces, buscamos SmartThings y ahora lo que va a hacer la aplicación de Google Home es que nos va a pedir iniciar sesión con la cuenta de Samsung. Entonces, si no tenéis una cuenta de Samsung, pues la tendríais que hacer previamente y si ya la tenéis hecha, pues la podéis utilizar. Vale, entonces, una vez ponemos la contraseña, nos dice que si queremos permitir a Google acceder a las ubicaciones y tal. Le decimos que sí. Y ahora lo que hace es iniciar sesión en SmartThings y enlazar la cuenta de SmartThings con Google Home. Una vez ha iniciado la sesión, nos va a aparecer los dispositivos inteligentes que están asociados a esa cuenta de SmartThings. Lo que tenéis que hacer previamente también es iniciar sesión en la televisión con la cuenta de SmartThings, ya que si no, pues no la va a detectar, claro. Ahora, una vez la tenemos vinculada, pues simplemente le damos a listo y la televisión nos va a aparecer aquí, vale, pues parece que está en el cuarto de estar con donde vosotros le queráis poner y yo os recomiendo cambiarle el nombre porque ahora mismo el nombre que tiene es el nombre que yo le he puesto desde la aplicación SmartThings. Entonces entramos en ajustes, seleccionamos nombre y vamos a poner simplemente Samsung y así es muchísimo más sencillo manejar la televisión con la aplicación. También podemos cambiar la habitación si queréis, se puede modificar cualquier cosa. Entonces, desde el teléfono, ahora por ejemplo, pues puedo darle aquí y lo que hace es apagar la televisión, como podéis ver, y si le volvemos a dar, pues la televisión se enciende. Ahora le he dado y veis, la televisión pues se vuelve a encender de manera automática. Esto es lo único que se puede hacer desde la aplicación del móvil de manera táctil, o sea, simplemente pulsando lo único que nos permite es encender y apagar. Pero podemos utilizar el asistente de Google para hacer algún comando de voz. Son bastante limitados, por lo que yo he podido probar, no se puede hacer prácticamente casi nada, solamente he podido lograr subir y bajar el volumen, poner la televisión en silencio, cambiar de canal y ya está. No se puede hacer nada más, he intentado abrir aplicaciones y no me ha dejado, he intentado hacer alguna cosa, pues reproducir algún vídeo en YouTube y cosas de ese estilo, y me dice que no lo puede hacer. Entonces voy a hacer algún comando para que lo veáis como funciona. Pon el volumen de la tele al 20. Tienes que decirme en qué dispositivo quieres que lo ponga. Prueba de nuevo y esta vez sí también el nombre del dispositivo. Como habéis escuchado, si no dices el nombre, como por ejemplo en este caso la televisión se llama Samsung, no hace nada, aunque detecta que hay una televisión, pero no sabe qué es esa televisión. Entonces vamos a hacerlo de nuevo diciéndole el nombre. Volumen Samsung 20. Y como podéis ver, pues se acaba de poner el volumen al 20. De momento no se puede utilizar el asistente de Google para realizar consultas a la televisión. Para eso hay que utilizar Visby o Alexa, pero es posible que en el futuro la integración sea mejor. Como podéis ver, es bastante sencillo configurar las televisiones de Samsung con los dos asistentes. Para mi gusto no es algo muy interesante, ya que las funciones que podemos realizar con ellos son muy limitadas, pero al menos con Alexa tenemos la opción de realizar consultas, lo cual está mucho mejor que lo que ofrece el asistente de Google. Si en el futuro se pueden realizar más comandos, haré un vídeo más actualizado, pero viendo que desde el año pasado la integración no ha cambiado nada, dudo mucho que vayan a hacer algo en breve. Espero que el vídeo os haya sido útil, y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.